Coge el coche del señor Son Vamos con el cuchillaco Vaya coche Veo el recinto de Sonrisas Liz Vamos a por el Si señor Estamos recordando todo Loyalty Discretion Used to be more common I'm here for Mr. Lee I take it you've heard of Big Smile Lee That's what worries me like You're one of them The way you cross Pendry He's cut you off Anything happens to me You look after our people, okay? Man, it's Big Smile Lee, man Scratch fucking grab me in the fucking funeral Toss me off the 18K, man You show your true colors tonight, brother Oh, my God I'm sorry, please No, no, no We must stop this fighting once We must be united against our true enemies No matter what happens, Jackie I won't leave you behind I always come back to you I have to come back to Jackie You were my best friend, man That means more than a boss, you know? Your friend Jackie didn't think so He was most loyal I know you're a personal stake Look at the back of the building The cars are finished The guns are starting What the hell are you? You stupid fucking horse All right, who's first? Who are you? Oh shit, go away You're not supposed to be here Oh boy Come on, come on Let's go I'm not scared of you Stop toc Go 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 Keep going Keep going The gun last 1978 ¿Quién queda? Infíltrate en el recinto. Pues vamos para adentro. Y creo que va a ser saltando. Ahí hay una caja fuerte. Esto es la venganza. Elimina a los guardias. Uno menos. ¿Eso qué es? Una mochila. Muy bien. Buena. Hay que recargar aquí. Y... No te acerques. Os maté. No te acerques. 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 Lo menos. Solo se puede acerque. No te acerques. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, sweaty chiave! Tomate! Tomate otra somo! No tenía que haber roto ese contenedor. Munición... ... ... ... ... ... ... ... Espérate que esto puede explotar... ... 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 ¿Una pistola de Wisdom? Mate. Madre, si hay tios por todas partes. ¿Le puedo dar algo que explote? ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? ¡Eso es el matón de Sonrisas Lee! ¡No, es el matón de Sonrisas Lee! ¡Ok! ¡Dame balas! ¡Aquí estás cabrón! ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¡Hora de morir! ¡Hora de morir! ¡Ya voy otra vez jodido! Una persecución como al principio, pero un poquito más chungo de vida. ¡Vamos! ¡Salta la lancha! ¡Buah, qué salto! ¡Buah! ¡Qué dices! ¡Ahí estamos! ¡Se ha escapado el tío! ¡Esto es anticlímax! ¡Cuando todo pinta mal! ¡Esto es anticlímax! ¡Estás listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es anticlímax! 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 ¡LABRE! ¡Nos heimlociás! ¡No es anticlímax! ¡No es anticlímax! ¡Nos sobre la la pinta! ¡No lejamos! ¡Pero lo que es tranquilo! ¡Alguien no me lo ame! ¡A las que Dios, te! ¡Opame la la mía! ¡Nosotras! Estoy muy débil. Estoy muy débil. Quiero hacerle el golpe especial. Pero no lo hace. Dale, no se ve. No veo nada. Me voy de aquí. Que no se va a ver. Danza sonrisas, lía el triturador. Bueno, no se ha visto la paliza que le he dado. Ese es tu final, cabrón. Está por ya aquí. Y ahora hay que ir a por Pendrigo, el policía. Este al final será nuestro coleguita. Este al final será nuestro colegio. ¿Tienes bien? Ya. ¿Donde se está? ¿Cuál está el camino? ¿A que está el Oro? El No me puedo creer que me vayan a meter en la cárcel y se escape el Pendryu. ¿Sobre? ¿Jan? ¿Quién es Jan? ¿Será Pink? No me acuerdo quién era Jan. ¿Uncle Paul? ¿Pendryu? ¡No! ¡No! No me lo creo. Bueno, sí me lo creo. Qué fuerte. ¿No? No, no. ¿No? 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 Qué fuerte. ¿No? 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 Me gusta cómo acaba esto? Bueno, todavía no acaba. Inspector. Inspector. I just want to say thanks. For what? It's me who should be. For helping me close cases. Do something I could feel good about. Hell, for helping me stay sane. My pleasure. So. What are you going to do now? No eres mi tipo. I don't know. Jobs over but. I don't really have anywhere else to go. It's strange to say it after all that's happened but. Hong Kong kind of feels like Kong. Yeah. But which Hong Kong officer? What Hong Kong? Policía? Or Mafioso? But what about Wei Shi? He proved himself to be loyal to me. One way or the other. And isn't that what really matters? Leave and be. Yes, RJ. Drive. A me. Me ha encantado el juego. Al final lo he pasado un poco mal con el catarro. Pero. Bueno. Hemos llegado al final. Un saludo a todos. Y ya. Nos vemos en el próximo Let's Play. Porque no hay más capítulos. Un saludo.